Ese 16 de junio era un día normal. Sin embargo, hacia el mediodía se convirtió en una zona de guerra. No pueden haber ignorado, y no les importó, que iba a haber muertos. Fue una cosa tan sangrienta, tan violenta, con carácter de decatombe. Lo que se castiga ahí es el centro simbólico de la ciudad, en lugar de reunión de las masas plebellas. Y volaban los aviones. Nos queríamos morir. Estábamos en plena revolución. Me parece una acción cobarde. Que no fue revolución, fue un mardeo criminal contra la Plaza de Mayo. Salimos a derribar los aviones esos, porque estaban atacando la Casa de Gobierno y Plaza de Mayo y demás. Él le habló y le dijo que por favor se retirara, porque tenía órdenes de tirar. Ahí es donde el teniente Adrada aprieta los cañones y prácticamente le hace volar un plano. Un solo avión pilló y ese avión fue el que derribó Adradas. Jamás había escuchado sobre el teniente Adradas ni su derribo. Hubo que esperar casi 40 años para que un bronce recuerde el bombardeo. Pero los protagonistas permanecen invisibles. Son historias que pasan de boca en boca. Una llama que se va propagando. Incluso lo poco que hizo en un solo día, lo vuelve inmortal. Por un tiempo mi destino es el del muñeco. Es tejer su memoria.